El que le habla es su servidor, el doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Gozo y Paz, Hanave Shalom, en Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.gozoipaz.org. Va usted a encontrar audios, videos y apuntes que le servirán mucho a su crecimiento espiritual. Puede usted regalarlos, cópielos y regálelos. Va usted a dar regalo, valga la redundancia, para vida eterna. El tema del día de hoy es un tema médico, pero tiene mucho que ver con lo espiritual. Esquizofrenia, esquizofrenia. O en el ámbito médico, psiquiátrico, se conoce como locura o demencia. Ahora, voy a ir desglosando el tema. Y el primer punto que quiero yo tocar es que la esquizofrenia generalmente se presenta en pacientes jóvenes. Generalmente entre los 20 y 30 años, aunque hay excepciones. Empieza primero un retiro social. Y este retiro social es de progresión lenta, es decir, de aislamiento. El paciente se aísla, la persona se aísla de sus amistades y de sus familiares. Y no quiere saber nada, quiere estar solo. Pero eso no es normal. Entonces, decía yo, el punto número uno es un retiro social. El segundo punto es un deterioro del cuidado personal. Dejan de asearse, dejan de bañarse, dejan de lavarse los dientes, las manos. Inclusive ya en casos avanzados, lógico, por la falta de aseo, hay la producción de microorganismos en la piel que infectan. No solamente la piel cabelluda, porque ese es el nombre correcto, piel cabelluda, no cuero. No cuero cabelludo, lo correcto es piel cabelluda e infecciones en toda la piel en general. Por ese mismo descuido del cuidado personal en su aseo. La persona que presenta esquizofrenia tiene asociaciones de pensamientos. Se le asocian varios pensamientos y cambia rápidamente la persona de un tema a otro. Entonces, está tocando un tema y rápidamente pasa a otro tema sin que él lo note, sin que él lo note. Pero las personas que son interlocutoras, las personas que estamos hablando con ellos, notamos que cambian de un tema a otro sin que ellos se den cuenta, pero uno sí se percibe de ello. Otro punto que es muy importante, y aquí es donde entra lo espiritual. Las alucinaciones auditivas, es decir, empiezan a oír voces. Y estas alucinaciones auditivas a menudo son despectivas, despectivas. Lo que yo he visto en la práctica, amados ajín, amados hermanos, y usted que nos escucha a través de la página de internet, a través de este audio, son alucinaciones auditivas, son voces despectivas contra Dios, contra Elohim, contra Dios. Son groserías contra Dios, contra Dios. Entonces, quiere decir que hay algo ahí que está indicando que hay un demonio ministrándole a esta persona. Ahora, pueden empezar ilusiones de naturaleza grandiosa, es decir, la persona se siente más de lo que es, más de lo que vale, y empiezan las ilusiones persecutorias o alucinaciones persecutorias. Entonces, la persona es lo que se llama, entonces, medicina, perdón, delirios de persecución. Siente que todo mundo le persigue. Sus sueños son de persecución. Siempre sueña que hasta le están persiguiendo. Siempre va caminando en la calle, va volteando por si alguien lo va persiguiendo. Eso ya es indicativo de un problema no médico, es un problema espiritual. Ahora, hay una hipersensibilidad, empieza una hipersensibilidad, un aumento de la sensibilidad a los estímulos ambientales. Los estímulos ambientales como la luz y los sonidos. Entonces, si algo está, por ejemplo, un volumen de 30 decibeles, él lo va a escuchar a 100 decibeles. Es decir, como si estuviera muy aumentado el volumen. Si hay una luz, voy a poner un ejemplo práctico, mis amados, si hay un foco de 40, él lo ve como si fuera un foco de 100. Le molesta la luz, le molesta el ruido. Tiene como punto que sigue un comportamiento incongruente. Incongruente, o sea, no es congruente su manera de hablar, no es congruente su manera de actuar. O sea, lo que está pensando no lo hace. Vamos a suponer que él está pensando en una cosa y de repente da un manotazo que no va congruente con lo que él está diciendo. Entonces, hay una incongruencia entre lo que está pensando y lo que está haciendo con las manos o con los pies. Tiene que haber una congruencia entre lo que pensamos y lo que hacemos con las manos. A nadie se le puede decir que se le ama si se le está dando de golpes. Entonces, se piensa en amor y entonces se piensa en actuar con la mano, con una caricia, no con un golpe. Las personas entonces se vuelven incongruentes. Como punto que sigue, hay una concentración anormal. La persona no se puede concentrar en el estudio. Por ejemplo, dice, no puedo concentrarme. Cuando llegan personas nuevas aquí a la quejilá, por eso a todos se les invita a pasar a la oficina pastoral. Porque no es para molestarlos, es para ver qué necesidad espiritual tienen, específicamente hablando, qué necesitan y cómo pueden ser rotas esas ligaduras satánicas que le están causando ese problema. No todas las personas que llegan acá llegan con esquizofrenia. Pero hemos tenido muchos casos que han llegado con esquizofrenia. Baruj Hashem Yahweh, bendito es el nombre de Yahweh, y que han sido sanadas en el Beshengadol, el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Ahora, la concentración de ese ayo es anormal. Una persona entonces no puede leer su Biblia, está sentadita y dice, no entiendo bien, no puedo captar bien, no capto y tiene un mes, tiene dos meses, tiene tres meses, pero como no ha pasado a la oficina pastoral y no ha roto con las ligaduras satánicas de maldiciones, no ha pasado por liberación demoníaca, la persona va a tener ese problema para concentración. Y entonces puede pasar medio año y la persona puede seguir sentada sin aprender Biblia, sin aprender Tanaj, la Torá de Yahweh. Ahora, las alucinaciones no solamente pueden ser auditivas, sino también visuales, visuales. Con tantas cosas que hay ahora de la nueva era, hay una materia, por así decirlo, como si fuera de estudio, de angelología, estudio de los ángeles. Pero hermanos, ajín, eso no son más que el estudio de los demonios. Entonces, mucha gente está siendo confundida, dice, ah, ya en mi casa empecé a aprender, a ver, perdón, ángeles, así entre los gnósticos y demás. Ya empecé a ver ángeles, pero no son más que demonios. Las alucinaciones, decía yo, no solamente son auditivas, sino visuales. Y entonces es cuando ya empieza una despersonalización. Esto es muy importante, empieza una despersonalización, la persona deja de conectarse en la realidad. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque muchas veces me preguntan, ¿qué diferencia hay entre una neurosis y una psicosis? Una neurosis y una psicosis. La neurosis es el resultado de conflictos no resueltos. La neurosis es el resultado de conflictos no resueltos. Yo te voy a poner un ejemplo. Y todos en un momento dado podemos tener un indicio de neurosis, muy pequeñito. Los mesiánicos verdaderos, los kadushin, los santos, ya no caemos en las cosas de la carne. Pero vamos a suponer que tú dispusiste salir a pasear con tu familia una tarde, porque has tenido mucho trabajo. Y entonces tú ya estás cerrando tu cortina de tu negocio y en ese momento te llegan dos, tres clientes y al mismo tiempo suena el celular y al mismo tiempo tocan el timbre de tu casa y en ese momento puede haber un brote pequeño de neurosis porque no has resuelto esos conflictos. Los conflictos entonces serían, bueno, platicar con tu familia.